Por el día, soy Marinette, una chica normal con una vida normal. Pero en mí hay algo que nadie sabe, es mi secreto. Soy Ladybug, Miraculous, nadie me podrá vencer. Soy Ladybug, morando estoy, donde hay o mal ahí estaré. Soy Ladybug. Prodiciosa, las aventuras de Ladybug. Suscríbete a Cuentos y Juguetes de Adri. Hoy presentamos Marinette y Edwin se enamoran. Bueno, y estamos aquí en la ciudad de París, donde tendremos el honor de entrevistar a la super heroína Ladybug. Pero, eh, el problema es que ella aún no ha llegado. Oh, lo siento, esperen un momento. ¡Corten, corten, corten! ¿Dónde está Ladybug? ¿Aún no ha llegado? Oh, no, Tiki, no puedo, no me atrevo. Si no llamo, ¿qué voy a decirle? Lo típico. Hola, Edwin, ¿te gustaría? Exacto, ese es el problema. Cada vez que estoy cerca de él, me pongo tan nerviosa que se me enreda la lengua y no puedo hablar. Entonces, tal vez si no lo ves, puedes hablar con él. O sea, ¿por qué no le llamas al móvil? Tiki, eres un genio. Claro, eso voy a hacer, pero necesito su número. ¡Ah, y sé quién lo tiene! ¿Sí, Liga? Hola, alias. Amiga, necesito que me pases el número de Adrian. Ok, y como para qué lo quieres, ¿lo vas a llamar? Pues sí, hoy por fin me armaré de valor y lo voy a invitar al cine. Pero creo que la mejor forma es llamándolo. Esta es mi chica, pero espérame, no te dejaré sola en esto. Voy para allá ahora mismo. Ok, todo listo. Recuerda que no eres buena hablando, así que solo tienes que leer el libreto. Y por favor, ¡no improvises! Ok, ahí voy. No, creo que esto no va a funcionar. Estoy muy nerviosa. Bueno, ya es tarde, porque está marcando. Hola, soy Adrian. No estoy, deja tu mensaje. Solo déjale el mensaje y recuerda, ¡no improvises! Eh, hola, Adrian. Soy Marinette. Te llamo... Esto, bueno, porque quería saber si querías ir al cine conmigo. Ok, ya lo dije. Listo, ¡bye! Uf, quedó fatal. No, no quedó tan mal. Uy, estoy arrepentida. Si Adrian lo escucha, moriré de vergüenza. Vamos, Marinette. No es para tanto. Y pensándolo bien, si entro en el correo de voz significa que él está ocupado. Y también significa que puedes tomarlo antes que él. ¡Ah, sí! Él está en clases de Grima ahora mismo. Así que tal vez logre borrar el mensaje antes de que lo escuche. Ok, aquí es. Pero, ¿ahora cómo voy a saber cuál es el casillero de Adrian? Tal vez, si le marcas, sonará su teléfono. ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡Gracias, Tiki! ¡Ajá! Es este, pero... ¡Uy! Está cerrado. ¿Y ahora qué? ¡Marinette! ¡Vámonos, que viene alguien! Sí, escóndete, Tiki. ¡Uf! ¿Por qué me meteré en estos líos? ¡Uf! Intento fallido. Bueno, Marinette, al menos lo intentaste. Después de todo, solo lo invítate al cine. ¿Quién sabe y te llama? Sí, pero... ¡Aún así, siento mucha vergüenza! Bueno, ahora tenemos que ir a la entrevista. Recuerda que es en tu nombre, o sea, de Lady Bat. ¡Ay! Lady Bat, no llegó. No le interesa mi trabajo. Solo le interesa a ese gato. ¡Qué rabia! Tienes razón. Te doy toda la fuerza necesaria para realizar tu venganza. Pero a cambio, debes traerme los miráculos. ¡No! Hola, alias. Hola, Marinette. ¿Lograste borrar el mensaje? No, es que... Bueno, no importa. Escucha, aquí no sabes la última. No, ¿qué pasó? Imagínate que Cat Noir entró al Museo del Louvre y se robó la Mona Lisa a plena luz del día. Esto tengo que ir grabando para mi blog, así que nos veo luego. Ok, cuídate. Cat Noir es muchas cosas, pero no es un ladrón. ¡Transformación! Ya te tengo, gatito. Y cuando termine contigo, Lady Bat, me amará a mí y no a ti. No te saldrás con la tuya, remero de gato. Espera. ¿Que me ama? Es cierto, me ama. Por eso, debes revelar tu verdadera identidad. Lady Bat sabe muy bien quién es el original. Es cierto. Yo siempre reconozco a Cat Noir. Aunque, ahora se me está haciendo un poco difícil. ¿Es que son idénticos? Pregúntale por nuestra historia de amor. ¿Acaso te he mentido, Bogaboo? Espero no le hayas hablado de nosotros. Ya sabes, nuestra promesa secreta. Mmm, eh... sí, desde luego. Nunca hicimos una promesa. ¡Copy, gato! Pero yo te amo mucho, Lady Bat, y soy mejor que este. Lo siento, pero los mentirosos pierden. Cat Noir es bien fastidioso, pero no me miente. Gracias por el cumplido, creo. Ahora verás una pelea de gatos. Mi preferida. Si no eres mía, no serás de nadie más. ¡Cataclismo! Es hora de terminar con esto. El Akuma está en la foto que tiene en el bolsillo. Yo lo derribo y tú se lo quitas. ¿Entendido, compañero? ¡Es hora de acabar con la maldad! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hago aquí? ¡Ganamos! Mmm, tengo un mensaje nuevo. ¿Quién será? No reconozco este número. Pues todo estuvo genial. Lady Bat salvó el día como siempre. Eh, hola chicas. Este, Marinette, ¿podemos hablar un momento, por favor? Bueno, yo tengo que irme. Tengo que actualizar mi Lady Blog. Luego nos vemos. Eh, Marinette, quería decirte que sí me encantaría que fuéramos al cine juntos. ¿Te gustan las películas de acción? Eh, ¿escuchaste el mensaje? Sí, claro, me encantan las de acción, pero prefiero las comedias románticas. Ok, a mí también. Entonces, ¿te recojo a las siete? Ok. ¡No puedo creerlo! ¿Cómo es que Edrian y Marinette van a ir al cine juntos? ¡Esto no puede ser! ¡Tengo que hacer algo! ¡Je, je, je, je! Ahora sin los boletos no podrán entrar. Y ya se agotaron todos, así que tampoco los podrán comprar. ¡Je, je, je! Vamos a ver qué vas a hacer, Marinette. ¡Marinette! ¡Uf! Estoy tan nerviosa. No sé si podré hacerlo. ¡Hola, Alias! ¡Hola, amiga! Oye, ¿ya estás lista? ¡Ay, Alias! Estoy muy nerviosa. ¡Descuida! Todo va a salir bien. Tú solamente sé tú misma. Y ten confianza. ¡Besitos! Marinette, aquí está Edrian. Ok, ahí voy. ¡Hola, Edrian! ¡Hola, Marinette! ¡Oh, wow! Estás... ¡Preciosa! ¡Je, je, je! Bueno, ¿nos vamos? ¡Oh, no! ¿Dónde están los boletos? Los tenía aquí en la cartera. No, no sé qué pasó. ¡Je, je, je, je! ¡Se te acabó el paseo, Marinette Dupont-Shane! ¿Y ahora qué vas a hacer? ¡Oh, descuida! ¡No importa! Voy a llamar a mi asistente. Seguro que ella nos consigue entradas y puede que en primera fila. ¿Eh? ¡Uy, qué bien! Disculpa por el inconveniente. No sé qué pasó. ¡Hola, Natalie! Necesito que me consigas todos los boletos para el cine para la película de las 7 y 30. ¡Ah! Y que sean en primera fila, por favor. Ok, gracias. ¡Listo! ¡Je, je, je! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Me encanta la película! Edrian, gracias por aceptar. Claro, Marinette. Me encanta la película muchísimo también. Me la paso muy bien contigo, Marinette. Eres una chica genial. Súper especial. Pero hasta ahora no lo había notado. ¡Oh, Edrian! ¡Eres tan tierno! ¡Oh, Edrian! Está súper interesante, ¿no? La película, digo. Eh... Sí. Interesantísimo. Gracias por todo. Me encantó. Esta noche creo que va a ser la mejor noche de mi vida. Sí. A mí también me gustó mucho. Bueno, creo que debo entrar. Nos vemos en la escuela. Espera, Marinette. ¿Sí? Yo quería decirte... Bueno, ¿te gustaría salir conmigo en otra ocasión? ¿Tal vez a cenar? ¿A cenar? ¿Contigo? ¡Sí! ¡Me encantaría! O sea, sí, cuando quieras. Genial. Entonces, luego te llamo. Ya tengo tu número. Ja, ja, ja. Sí. ¡Bye! Bye. Bye. Bueno, amiguitos. Les mando miles de besos. Bye, bye. Nos vemos mañana en el próximo video. Bye. Bye. Bye.